Esta primavera redescubre Mistere de una manera nueva. Mistere es el original Mavsy espectáculo de Cirque du Soleil que combina poderoso atletismo y acrobacias de gran energía. ¡Perfecto para toda la familia! Para la oportunidad de ganar un boleto redondo para dos personas de San Diego a Las Vegas, dos noches de hotel y dos entradas a Mistere, estate atento a la programación de una emisión San Diego de 8 a 9 de la noche para captar la palabra del día y mandarla en un texto al 90900. El ganador y el invitado deben tener 21 años o más. ¡Gracias!